Hola, te invito a nuestro próximo taller de constelaciones familiares, una forma eficaz y poderosa de psicoterapia en grupo que se caracteriza por ser breve en tiempo, clara y específica en su diagnóstico y profunda en sus intervenciones. Para un trabajo de constelaciones familiares recurrimos a varios enfoques, teorías y metodologías para su procedimiento, su efecto, liberación y solución. La psicoterapia transgeneracional que te lleva a mirar y encontrar con tu historia familiar a través de generaciones y descubrir las dinámicas familiares que se relacionan con tu conflicto y que pueden ser parte del origen o detonar el problema por el que vienes a consultar. ¿Cómo sucede con las lealtades o implicaciones sistémicas? Puedes también reconocer las experiencias, recursos, posibilidades de cada uno en su origen y así llenarte de esa sabiduría ancestral. La psicoterapia gestal, a través de la cual te acompañamos a tomar conciencia de tu libertad y por tanto de lo activo que eres ahora en la participación de un conflicto, para asumir la responsabilidad de tu propia vida orientándote hacia la solución y liberación. Tu cerebro registra una nueva experiencia y por tanto una nueva realidad, orientada en soluciones, recursos, dos posibilidades, logrando así fortaleza y seguridad. Teoria del campo, fundamentada en los campos mórficos y la resonancia de la física cuántica, planteando que los cambios generados en ti a partir del taller, impactarán en tu alrededor incluso a los que no asistieron y transgeneracionalmente. El efecto se da. La psicoterapia sistémica, que apuesta al cambio en los que se relacionan de manera inmediata contigo, ya que como el efecto dominó, al moverte tú, automáticamente los demás se moverán. Como te puedes dar cuenta, Constelaciones Familiares es una integración de teorías, herramientas, enfoques, técnicas y recursos. Todo esto trabajando para ti, orientándonos hacia la solución de tu conflicto. Buscando y logrando la libertad y bienestar de tu persona. Date la oportunidad de vivir más consciente, más pleno, libre. Asiste. Gracias. Gracias.